... Amigos de BPI TV, hacemos este contacto desde Valencia hasta Ocarabobo, quien les reporta Fabiola Mouso. En este momento nos encontramos en la avenida Cedeño, donde los trabajadores de Corpolex se encuentran protestando y realizando una asamblea por sus reivindicaciones salariales, además de la situación de la empresa. Vamos a conversar con parte de los trabajadores. Cuéntenos el motivo de la protesta el día de hoy. ¿Cómo se encuentran entonces esas reivindicaciones salariales de ustedes? Bueno, hoy estamos aquí los trabajadores de Corpolex Carabobo exigiéndole al Gobierno Nacional la reinstalación de nuestra discusión de contrato colectivo y el respeto al contrato colectivo vigente, porque hemos recibido desde la semana pasada una serie de pagos que no corresponden con lo que está pactado entre las partes. Ha sido desmejorado todo el ganancial del trabajador de Corpolex. Las tablas salariales fueron cambiadas unilateralmente por el Gobierno Nacional y eso ha venido a empobrecer a la clase obrera eléctrica de este país. Estamos hoy aquí en la avenida Cedeño, en la Torre 4, la trocede principal de Corpolex Carabobo exigiéndole al Gobierno Nacional que dé la cara, que se ponga al lado de los trabajadores a discutir la convención colectiva en este desastre que ha significado todo el tema de la discusión de nuestro contrato colectivo y del cambio unilateral de nuestro contrato. Hoy estamos aquí los trabajadores haciendo esa exigencia, exhortando al Gobierno Nacional a que repare el daño que le está haciendo a la familia eléctrica de este país. Tenemos un problema grave con el tema del HCM donde se nos ha impuesto una nueva póliza de HCM donde nuestro contrato colectivo exige que sea autoadministrado. Nos han puesto un contrato con una empresa privada de apenas 1.200 soberanos. Esos 1.200 soberanos no alcanzan para nada y apenas 200 soberanos para medicina. Yo quisiera saber qué hace el venezolano con 200 bolívares de medicina. Nosotros queremos ir a los mismos centros de salud donde va el ministro, donde va el presidente de la República, donde va la señora vicepresidenta, vicepresidente de la República, los trabajadores eléctricos. Estamos hoy aquí con la comunidad que se presentó hoy también en este centro de trabajo exigiendo mejoras en el servicio. Aquí tenemos una comunidad que tiene ya dos meses sin el servicio eléctrico, producto de una falla de unos transformadores. Y el gerente de la región, señor Franklin Lucena, a quien denunciamos por incapaz, no ha podido darle respuesta a estas comunidades. Entonces, estamos aquí diciéndole al pueblo venezolano, la situación del sistema eléctrico es patética, es grave. Estos compañeros están sepultando al sector eléctrico y hoy estamos aquí los trabajadores diciéndole al pueblo venezolano que vengan con los trabajadores a recuperar el sistema eléctrico para de una buena vez por todas satisfacer la demanda que tenemos en nuestro sector. Ahora, ¿cómo quedaron ustedes luego del aumento del salario mínimo decretado por el gobierno nacional hace aproximadamente dos meses? Sí, ese planteamiento del gobierno nacional vino a destrozar nuestra convención colectiva. Nosotros, unilateralmente, el ministro Mota Domínguez cambió nuestro tabulador salarial donde teníamos una diferencia entre cargo y cargo de 10%. Ellos la pasaron unilateralmente a 4%, lo que vino a igualar, a llevar a los trabajadores a casi que un mismo salario que va entre 1.800 y 2.400 bolívares, todos los trabajadores. Esto es inaceptable, esto rompe todo lo que tiene que ver con los méritos que tienen cada uno de los trabajadores. Y vino la guinda de todo esto, fue el cambio unilateral a las fórmulas de cálculo del sobretiempo del personal. Nosotros tenemos unos trabajadores que elaboran por guardias, que están montados en las líneas calientes, en las líneas energizadas, como le decimos nosotros, que le cambiaron totalmente su salario. Ahora van a ganar apenas el 20% adicional de lo que es su salario básico y eso viola todo el convenio colectivo que nosotros tenemos firmado con el gobierno nacional. Esto es una medida inconstitucional, ilegal, que viola el contrato colectivo. Pero ya sabemos que el ministro Mota Domínguez, de los casi tres años que tiene, se ha convertido en el máximo violador de la ley venezolana y en el sepulturero del sistema eléctrico nacional. Ese ciudadano, tal como lo expresó el presidente de la Federación meses atrás, debería estar preso por el daño que le está haciendo a los trabajadores, a la familia eléctrica y a esta comunidad, que como ustedes están viendo, hoy padece de dos meses ya sin el servicio eléctrico, pero tenemos la información en Puerto Cabello, que han durado tres y cuatro días sin el servicio eléctrico, y nadie responde, nadie responde. Ni el gerente de transmisión, ni el gerente de distribución y comercial responden ni dan la cara. Están escondidos en sus oficinas y hoy, en la parte de generación, tenemos el acabose. Plantacentos prácticamente cerraron sus puertas, únicamente está generando la mitad de su carga, la planta nueva que no tiene un año y ya está al 50% de la carga. El resto de las unidades están completamente deshabilitadas. En esta gestión, que encabeza el ingeniero Khalil Chávez, que encabeza este nefasto personaje llamado Franklin Lucena y este otro Abel Guzmán. Nosotros padecemos el éxodo de trabajadores y esta medida, inconsulta del gobierno nacional, que vino a terminar de deteriorar el contrato colectivo de los trabajadores eléctricos, bueno, pulverizó las esperanzas de los trabajadores y ya ahora el éxodo sí es indetenible porque nadie se va a quedar en esta empresa por 2.000 bolívares mensuales cuando ya todos estamos viendo lo que está pasando con los precios en este país. Así que nosotros llamamos al gobierno nacional a que rectifique esta posición porque del resto van a estar los trabajadores en la calle con su familia porque ya no es un tema nada más del trabajador, es el tema de la familia eléctrica, que está siendo totalmente llevada la indigencia. Ahorita le hicieron unos pagos a nuestros hijos por el año escolar violando el contrato colectivo, muy por debajo de lo que plantea el contrato colectivo y estas autoridades insensibles no dicen nada. ¿Cuántos trabajadores se han ido? Nosotros en el estado de Carabobo tenemos cerca del 45% del trabajador que se ha ido, pero en la parte operativa, que es la parte, digamos, que el pueblo siente más, que es la parte que tiene que darle respuesta a esta comunidad, ese porcentaje está por encima del 55%, casi el 60%. Nosotros tenemos una crisis en el sector eléctrico, nosotros decimos impulsada, provocada por estas autoridades. Nosotros tememos que estén llevando al sector eléctrico hacia una privatización porque ahorita tenemos cerca, a nivel nacional, cerca de 2.000 trabajadores suspendidos. En el estado de Carabobo hay cerca de 300 trabajadores que están suspendidos, donde se les violó el debido proceso y donde no están recibiendo su ganancial. Eso está prohibido por la ley y, sin embargo, este ministro Mota Domínguez y estas nefactas autoridades de Carabobo, Franklin Ocena y Abel Guzmán, se han dedicado a perseguir a los trabajadores. Hemos estado recibiendo denuncias de las compañeras, de acoso psicológico, de acoso laboral, y no tenemos respuesta a distracer, no tenemos respuesta al Ministerio del Trabajo. Entonces, es un total caos el que está viviendo el sector eléctrico. Llamamos al presidente Nicolás Maduro, que si alguna vez él fue dirigente sindical, bueno, se reivindique con el pueblo eléctrico, porque hoy está siendo el principal sepulturero de la industria eléctrica de Venezuela y creemos que va en una política de privatizar, de reprivatizar, de cambiar lo que Chávez, al lado de los trabajadores, una vez construyó que fue una empresa nacional eficiente. Hoy Nicolás Maduro y el ministro Mota Domínguez están de espaldas a los trabajadores con estas decisiones que han tomado. Y aquí estamos los trabajadores eléctricos luchando para recuperar nuestra empresa, luchando para recuperar nuestro sector y luchando para que este pueblo, que es nuestro pueblo, tenga un servicio eléctrico eficiente y adaptado a la realidad actual. Bien, eran declaraciones, muchas gracias por las declaraciones, eran declaraciones de los trabajadores de Corpo L que se encuentran protestando el día de hoy en la Torre 4, en la avenida Sedeño de Valencia. Pero ellos también están siendo acompañados por una comunidad. Yo quiero llamar a la gente de la comunidad para que me declaren, porque ellos tienen dos meses sin el servicio eléctrico. ¿Cuál es su nombre, señor? Heriberto Murillo, representante del barrio Bicentenario Sur y habitante de la zona. Bien, hacia la cámara cuéntenos cuál es la situación de esa comunidad. De esa zona de los Bicentenarios, Las Florestas, Eliochel, hay una cantidad de barrios por ahí, somos creo que cuatro comunidades que estamos afectadas, de 120 familias. Tenemos un problema tan grave que lo estamos denunciando en el día de hoy. Y asistiendo acá, dejando ya nuestras fuentes de trabajo para venir acá a protestar ante las autoridades de Corpo L porque en verdad es una situación muy grave. Pareciera que a los señores se les olvida que los zancudos afectan a los niños, a las personas adultas. Hay más, hay una cantidad de niños que están afectados con enfermedades raras porque han salido picadas de zancudos. El problema de noche, esos niños no duelen, se acuestan tarde porque la calor los está matando. En la mañana amanecen estranochados, no quieren ir a la escuela porque tienen sueño. Oigan, es una serie de cosas. Mire, nosotros hemos ido a la alcaldía de Valencia, a la gobernación del Estado Carabobo, aquí en Corpo L y nadie nos ha dado respuesta. Es una situación bastante grave, esto no puede ser justo que en dos meses, que 120 familias no tengan luz en dos meses. Esto es una cosa demasiado grave y al gobierno se le está yendo la mano esta situación. Es un asunto que el gobierno tiene que resolverlo y especialmente las autoridades de Corpo L porque esas autoridades que fueron electas en el Estado Carabobo es para que resuelvan los problemas del Estado Carabobo. Y oír diciendo por allá a los trabajadores de Corpo L que en Puerto Cabello existía la misma situación con unos cuatro días, pero ya dos meses, es demasiado dos meses. Entonces nosotros les pedimos a la gente de Corpo L que asuman su responsabilidad para las cuales fueron electos y resuelven el problema de los transformadores en la zona sur de Valencia, específicamente en el barrio Bicentenario, los barrios Selichuel y la Floresta que están afectados. Son dos meses, ya no podemos más, no aguantamos más esta situación. ¿Cómo están haciendo ustedes con la comida, con los aparatos eléctricos? Ese es otro problema que nos tiene bastante grave porque la comida no podemos comprar el salado porque se nos pierde. Se está comprando al momento nada más la comida y la gente que compra ese saladito que lo tiene en la nevera se ha dañado, han perdido todo. Las neveras también se dañan, los aparatos. Y en este sentido estamos solicitando a esta gente responsablemente, todas estas comunidades que estamos acá, que resuelvan el problema porque ya tenemos la información con una gente que impresionó los garpones, los depósitos de Corpo L donde están los transformadores que necesitamos allá. Sí hay transformadores en el Estado de Corabó, sí hay transformadores en Corpo L porque tenemos gente de confianza que ya se metió en los garpones y impresionó y están los transformadores ahí. Ahora, ¿qué respuesta les ha dado la alcaldía y la gobernación? Hasta ahora la alcaldía no nos ha dado ninguna respuesta. Ni la alcaldía, ni la gobernación, ni la misma gente de Corpo L. Esperamos, esperamos que en el día de hoy nos den una respuesta. De lo contrario, tomaremos acciones contundentes con la Corpo L y con todas las autoridades que tengan que ver en la materia. Bien, declaraciones entonces del vocero de esta comunidad que tiene más de dos meses sin luz y ellos estaban declarando. Son unas 120 familias que se están viendo afectadas por esta situación y los trabajadores de Corpo L que se encuentran acá respaldándolos aseguran que en Plantacentro, ubicada en Puerto Cabello, está trabajando en menos del 50%. Esto es parte de la información que se genera a esta hora desde Valencia, Estado Carabobo, reportó para BPI TV, Fabiola Mous. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Gracias.